¡Izquierda para ser! El que hemos decidido acrecentar el programa de becas que tiene este gobierno municipal. El gobierno municipal el año anterior aportó y apoyó a 3 mil becarios. Hoy hemos instruido al área pertinente a la Secretaría de Desarrollo Social para que acrecentemos y que también podamos atender la demanda de los alumnos, de los estudiantes, de las escuelas secundarias y que será a 4 mil beneficiarios en este año, de escuelas primarias y de escuelas secundarias. Es válido e importante y grandemente reconocer al licenciado Jesús Cebodio Velázquez, Aguirre, presidente municipal de Acapulco de Juárez Guerrero, por llevar y realizar incansablemente programas sociales a todo el municipio que ayudan y benefician a sus pobladores.